Muchas gracias, señora Presidenta. Hemos escuchado un debate amplio sobre este proyecto de ley. Hay muchos diputados que querían hablar, cómo no querer participar y hablar en un momento de nuestra patria, de nuestro país, que implica dar una respuesta a la esperanza de miles y miles de abuelos y jubilados a lo largo y a lo ancho del país. Por eso las listas de oradores eran largas y muchos tuvieron la generosidad de retirarse para que esta sesión termine en un tiempo prudencial. Tengo dos grandes satisfacciones, representando a mi provincia, representando al pueblo de nuestra nación argentina y como parte del bloque Cambiemos del Gobierno Nacional. Celebrar el hecho, el coraje, la decisión política de traer a este recinto un proyecto de ley que trate de cerrar definitivamente un tema de derecho, de larga data, una deuda histórica, queremos llamarla histórica, pero es una deuda o no, pero es una deuda en definitiva con nuestros jubilados. Y por eso la celebramos. Porque, y tuve otra gran satisfacción hoy, la quiero confesar, hasta que no escuché a algunos diputados opositores, creo que fue la diputada Ferreira y otros, yo sinceramente creí que José López había ido al convento a hacer una donación. Esto sería gracioso si no fuera trágico, porque en esa sopa de verduras de los Baez y de los López se cocina la esperanza o la desesperanza de miles y miles de abuelos de la Argentina. Son 10.000 por lo menos, si fueran Baez y López nada más. La pregunta que me hago, ¿cuántos Baez y López habrá en la Argentina? Y si fueran 1.000, de lo que estoy seguro es que la corrupción no es una circunstancia política, no es una coyuntura. Y gran parte de las deudas, de las políticas públicas que todavía arrastramos, son consecuencias de convivir con ese mal endémico estructural que es la corrupción. Que no debe ser una cuestión de los jueces nada más, sino una responsabilidad del sistema político. Les puedo asegurar que si atacáramos profundamente la corrupción, si aparecieran los cientos y miles de López y de Baez en la Argentina, no sobraría la plata para pagarle las deudas y los juicios a los jubilados. ¿Por qué no celebrar esta ley? ¿Es una ley perfecta? No, no es perfecta. Justamente es otra de las grandes cuestiones que tenemos que celebrar hoy. Las enormes cantidades de modificaciones que se le hicieron a esta ley, mostrando una práctica legislativa cada vez más abierta. No como cuando discutíamos el pago soberano, que no podíamos ni cambiar una letra sabiendo que iba a fracasar. No como cuando discutíamos el memorándum con Irán, que no podíamos hablar. Acá se modificó esta ley. ¿Y es imperfecta? Sí, pero es una ley posible, porque amplía los niveles del beneficio, la cobertura, busca una salida a la sustentabilidad del sistema. ¿Por qué estamos resolviendo el pago de los juicios? Porque no se resolvió antes. Entonces, como bloque de cualquier gobierno, no nos gustaría estar discutiendo una ley de este tipo. Nos gustaría estar celebrando otras cosas. Pero es una deuda que tiene el país. ¿Por qué estamos discutiendo la sustentabilidad del sistema? Porque decir que tenemos una gran cobertura en el sistema previsional y pagarle la mitad de lo que debimos pagarle durante años es un engaño también. Yo acá veo diputados que se sensibilizaron con la palabra emergencia. Les pido no usemos doble estándar. No voy a hacer nombres. No usemos dobles estándares. Diputados que representan a provincias que están en emergencia económica hace 20 o 30 años y se vienen a rasgar las vestiduras por la palabra emergencia. Acá, menos mal que la litigiosidad es baja. No es un problema que la litigiosidad formal sea baja. ¿Qué sería de nosotros si la litigiosidad de este sistema fuera el 20 o el 30 por ciento? Tardaríamos 50, 60 años, si no 100 años al ritmo que vamos. Aquí está el valor de la decisión política. ¿Puede ser perfectible? Sí. No se recortan derechos. Se amplían los derechos de los jubilados. El derecho a cobrar por el juicio y el derecho a acordar un pago. Porque hay que pensar qué piensan hoy los jubilados. Hay que ponerse los zapatos de los abuelos. Quieren una solución, no una promesa. No seguir enredado en el cepo de los bufés de abogados litigantes que hacen grandes negocios por varias generaciones. Por eso tiene un valor sustantivo político esta ley y la celebramos y celebramos la decisión política del presidente y de nuestro gobierno. No se recortan derechos, se amplían derechos. El derecho a acordar una salida digna. Nadie obliga a ningún jubilado a hacer nada. Vamos cerrando, diputado. Y voy a cerrar. Aquí, y 30 segundos. En muchas de las alocuciones escuchamos que como el gobierno que acaba de pasar no fue capaz de resolverlo, parece que nadie es capaz de resolverlo. Nadie más puede resolverlo. Hay muchos agoreros del fracaso de esto. Sabemos que hay dificultades. Pero digo como muchos de nuestros de mis compañeros de bancada y de otros diputados que han dado apoyo a esto. Que debemos y que sí podemos, que sí se puede, sí se puede. La cultura popular argentina ha abundado en eufemismo de lo que les ha pasado a nuestros jubilados. Los han meloneado, los han payaneado, les han hecho ver el avión. En definitiva, venimos de una historia de años de engaño y postergaciones para nuestros jubilados. Hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo está a la altura de circunstancias. Invito a los diputados opositores que se sumen a este proyecto porque va a ser muy difícil explicar en el futuro por qué le dimos la espalda a los jubilados en el momento en que podían elegir cómo concretar un derecho. Gracias, señora Presidenta. Gracias.